¡Suscríbete al canal! 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 ¿verdad? ¿Quién no? Y tenemos ahí esa humanidad que se resiste a ser probada. No resistimos. Y somos niños en cuerpos de adultos teniendo un discurso tan pesado que no damos la talla, hermanos. Nos tiene que ayudar el Señor. Muchas veces somos simples religiosos nomás que estamos en medio de una organización valga la redundancia religiosa. No tenemos idea de quién es a quien estamos predicando. Y la única forma en que vas a aprender adivina. La adivinación está prohibida por la Biblia. Bueno, acerta. La única forma que vas a aprender es por medio de las pruebas. No estoy vaticinando ninguna desgracia para tu día ni mucho menos. No es mi intención esa. Estoy queriendo decir, hermanos, lean la Biblia ahora conmigo. Primera carta del apóstol Pedro. ¿Sí? Capítulo 1. Vamos ahí. Voy a leer desde el versículo 3. Dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer. Decí conmigo, nací de nuevo, habrá prueba. Desde que nacemos hay prueba, hermanos. Tuve el nacimiento de mi hija. La segunda, tuve la oportunidad de ver cómo de un cuerpo humano salía otro cuerpo. Qué evento más glorioso, hermanos. Por favor, los que están casados, si tienen la oportunidad, estén ahí, hermanos. Es glorioso. Había una persona y salía otra personita ahí, ¿verdad? ¿Y qué comenzó? Comenzaron las pruebas. ¿De qué? Signos vitales. Vamos a ver signos vitales. Si en verdad tu corazón espiritual late, si estás respirando. Lo primero, signos vitales. Y bueno, la niña está perfecta. Pero igual se le ponía, ¿verdad? A ella en una etapa de observación por seguridad ahí en una incumplación. incubadora, donde se le seguía controlando los signos vitales. Y hago énfasis porque dice bendito sea Dios que es papá nuestro. Lo hago cercano, por eso utilizo el término papá. Qué lindo es tener la oportunidad de tener a alguien a quien llamarle padre. Wow. No se pudo haber presentado de una manera mejor el Señor. Ustedes cuando oren van a decir oh todopoderoso, oh tres veces santo, oh omnisciente, ojo es justo, oh omnipotente, oh omnipresente y cuántos atributos divinos, exclusivos de la Deidad, pudo haber nombrado como título o nombre nuestro Señor Jesús. Pero Él dijo simplemente van a decir papá, bendito seas papá. Parece hasta irreverente. pero pensá ¿por qué lo hizo así? Porque vamos a necesitar entenderlo como un padre para superar las pruebas. Si es un Dios lejano, si es un tirano, si es un jefe, no vas a querer que se vaya al cielo porque te vas a sentir escupido. que nos hizo renacer, nacimos de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay tanto que se puede decir ahí, no es el punto, ¿verdad? Que es algo fundamental de la fe cristiana. Nuestro Señor, 100% Dios, 100% hombre, 100% hombre, siendo Dios, murió en su humanidad. Tenía autoridad para poner su vida y tenía autoridad para volverla a tomar. Él vive y está en cuerpo. Que es una primicia y hago énfasis en esto porque tiene mucho que ver en relación a lo que necesitas tener en tu mente y en tu corazón para superar las pruebas. Es una primicia. ¿Qué quiere decir? Hacia ahí vamos. El cuerpo de Jesús, similar a lo de él, entre paréntesis, no vas a ser Dios, pero similar a Cristo, como un campo que se sacó una primicia de lo que germinó, de lo que se va a cosechar, presentó Jesús. Está en la diestra del Padre. Vamos a poder estar corporalmente delante de un Dios que es inefable, es inexplicable, que está revelado por medio de las Sagradas Escrituras, pero que en nuestro ser espiritual, en nuestro hombre interior, podemos entender que Él es. Él es quien es. Bendito sea, nos hizo nacer por este mensaje, creer que Jesús murió por tu pecado y resucitó por cuanto Él no tenía pecado. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, no se marchita, es eterna, reservada en los cielos, vuelvo a decir, resurrección a la diestra del Padre. Si no tenés tus ojos en las cosas de Dios, las que nadie te va a poder sacar, las que son eternas, y solamente pones tus ojos en las cosas de la tierra, vas a tropezar y vas a ser el principal secretario de Satanás. ¿Saben de qué estoy hablando? Mateo capítulo 16, ¿verdad? Cuando Jesús anunciaba que tenía que morir en rescate tuyo, y Pedro le dice, dejan a que se mueran, Señor. Bueno, no dice Pedro eso. Él decía, che, Señor, piensan a lo que dijiste, ¿cómo que vas a caer preso y vas a morir? No permitas que eso acontezca. Tenena, ¿entendé lo que le dice? Tenena compasión de vos mismo la aplicó. Decirle al que está a tu lado, la compasión, decíle, por favor, no te duerma, la compasión no es para uno mismo. La compasión, decíle, es de tu corazón hacia los demás. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque pone los ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. No, es que Pedro sea Satanás. Pero no se comportó como un renacido, como uno que tiene un padre que le está esperando y es clave esto que entiendas porque estamos haciendo el hilo. Los eslabones que te van a sostener en el día de tu prueba y si lo estás pasando te va a sostener también esto, lo van a sostener sabiendo de que hemos nacido de nuevo para una herencia incorruptible que no tiene contaminación, que no se va a perder, inmarsesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Voy a repetir esto porque tenés que fijarlo en tu corazón, que sois guardados, porque vamos a ver pruebas que va a aparecer como dice el salmista y como la gente también se burla, ¿dónde está tu Dios? Sos guardada, sos guardado por el poder de Dios, por el poder de Dios, no por una falacia sino por un mensaje eterno que sigue transformando la historia de la humanidad y la transformación se da en medio de la prueba de tu corazón si en verdad ese mensaje tocó. Germinó, continúo, mediante la fe alcanzamos esta promesa para alcanzar ¿qué cosa? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Se refiere a la segunda venida del Señor, el día de gloria cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 6 En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario decirle al que está a tu lado, si es necesario tengas que ser afligido en diversas pruebas ¿entienden el término? No hay casualidad hay necesidad suplida necesitas ser probado todo el tiempo si es necesario tengamos que ser afligidos hablar del alma del dolor nos da gusto ¿verdad? en diversas pruebas versículo 7 para que sometida aprueba vuestra fe que es lo que te lleva a la salvación que es lo que te permite ser adoptado y te permite decir papá esa fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero porque nadie va a presentarse en el cielo con su oro va a perecer va a quedar acá en la tierra esta fe sea probada dice con fuego sea hallada en decir conmigo alabanza gloria y honra ¿cuándo? cuando se ha manifestado Jesucristo no te van a aplaudir por este mensaje ni por vivirlo olvídate si estás esperando el reconocimiento de la gente a nuestro Señor que nunca mintió que nunca hizo mal solamente sanó solamente alimentó solamente habló la verdad solamente hizo el bien le desnudaron y lo clavaron en un madero después de una noche de tortura si a mí me trataban así dice el Señor ¿cómo piensan que les van a tratar a ustedes? no es muy alentador para los que viven en la carne para los que viven en la carne no es alentador claro que no pero si entendés lo que vales sos hijo de Dios coheredero con Cristo de Jesús de cosas que no voy a poder explicártelas es un acto de fe que sostiene la vida a lo largo de la historia de cientos de miles pudiésemos decir porque no sabemos la cifra exacta de millones de cristianos que en medio de su tortura su muerte que vos ves en la película sucedió hermano ahora ahora hace dos días atrás en una iglesia católica entre 20 y 50 personas no sé el número exacto en Nigeria acá puedes tomar un avión y este mensaje que estoy haciendo acá mi ídolo bien vestidito la gente con su silla andamos a predicar ahí fueron muertos pero es más importante la ballena el huevo de la tortuga somos ridículos los seres humanos ¿por qué? porque no nos dejamos probar porque viene la luz y no queremos la luz ¿por qué no queremos la luz? hablo como humanidad porque nuestras obras son malas y cuando la luz alumbra se desnuda y rechazamos la luz pero si dejas que la luz haya cabida en tu corazón se va a generar algo glorioso es cambio metanoia metamorfosis arrepentimiento nuevo nacimiento las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y comienza uno a mirar ¿qué cosa? Dios hermano es muy glorioso esto díselo gloria Dios ahí en el cielo va a haber alabanza vuelvo a decir no vamos a ser no vamos a ser Dios pero tenemos participación en la naturaleza divina poder estar delante de Dios sin caer muerto y a ninguno de sus ángeles jamás llamó hijo pero nosotros si somos puestos no en el lugar que perdió Adán en el Edén de tener una comunión con Dios nuestra comunión se hizo más cercana por eso le querían matar al maestro tú siendo hombre te haces igual al padre y el Señor le lleva a los salmos cuando se anticipaba y no podía todavía explicar al salmista porque es como que ve un monte pero ve una parte no ve todo lo que está detrás lo que iba a ser manifestado en la persona de Jesús cuando Jesús decía y nombraba aquel salmo diciendo dioses sois anticipando que íbamos a ser participantes de la naturaleza divina literalmente el Espíritu Santo iba a venir a morar en nosotros te repito la Deidad mora en nosotros el Padre el Hijo vienen y hacen morada y si Dios ve que es necesario que tengamos que pasar por una prueba Él lo va a ejecutar te repito la carta de los Corintios dice nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir tentación prueba y cuando Dios permite la tentación Él provee la salida para que podamos permanecer firmes seamos confirmados como el oro que está siendo refinado en la antigüedad no había todos estos químicos que hay ahora literalmente en la hornaza se tenía que poner el oro puesto a mucho fuego para que para que la escoria si había si había una aleación que no era oro comienza a flotar y quede el oro refinado con más valor esa es la analogía que está haciendo aquí el apóstol Pedro y él dice verdad dice vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando cuando se manifieste Jesucristo a quien amáis sin haberlo visto recuerdan a Tomás mientras no toco no creo tocó vio la aclamación más gloriosa mi Señor Señor y mi Dios a Jesús Jesús le responde Tomás cree porque tocaste viste pero te digo más bien aventurados los que sin ver creerán es palabra de nuestro Señor su boca nunca tocó mentira a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os gloriáis con gozo inexplicable inefable es glorioso versículo 9 obteniendo obteniéndole o bien el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras al más amén hermanos los nacidos de nuevo son guardados por el poder de Dios pero eso no implica que no podamos ser probados esta prueba es para que nosotros alcancemos alcancemos los galardones que nos están preparados no todos pueden ocupar cargos públicos o un determinado lugar en una empresa como una vez que he contado no sé si es una historia real ¿verdad? pero sirve la anécdota o la metáfora había una empresa que costaba millones y cada minuto que esa empresa de producción que estaba en una industria estaba parada eran millones de pérdidas entonces se le contrata a un técnico que venga y él viene comienza a mirar agarra un destornillador ajusta encienda funciona wow eso nomás era eso nomás era ¿cuánto le debo? por decirle no recuerdo no recuerdo la suma pero le dijo por decirle 50 mil dólares papá querido sacaste un destornillador de tu maletín y ajustaste en tornillo y querés cobrar por esos 50 mil dólares sí pues yo me preparé para saber cuál es el tornillo que hay que ajustar y vos no sabías y estabas perdiendo mucho más dinero eso cuesta mi trabajo si vos no pasas por las pruebas si vos no sabes dónde el Señor te tiene que ajustar nunca vas a producir lo que debes producir no tengas temor a pagar el precio Dios no te va a poner en una prueba que no vas a poder sobrellevar ninguna persona con sentido común que uno le pone algebra ¿verdad? no le pone operaciones combinadas un niño que está en el primer grado donde 2 más 2 4 es lo que él ha aprendido ¿verdad? y si pone ahí después del signo de igual pone 4 él pasa al segundo grado ¿verdad? Dios ¿por qué? ¿por qué él siendo un ser infinitamente superior en sabiduría que no vamos a poder entender cómo él ve las cosas genuinamente bien porque las pruebas no es porque Dios quiere conocer tu corazón te quiere mostrar a vos tu corazón para eso son las pruebas Dios escudriña la mente y el corazón y conoce las motivaciones que están ahí más escondidas aún nosotros muchas veces no nos damos cuenta pero cuando somos puestos en situación de prueba y no solamente pongan la prueba como una dificultad en la vida las cosas buenas también prueban los momentos donde le toca tocar mucho dinero a la gente denuda al corazoncito también y Dios las permite para que puedas saber si en verdad estás caminando con él ¿quién es tu maestro? ¿quién es el que te llevó a toda verdad el Espíritu Santo o alguna deida falsa o alguna religión falsa? miren como lo dice el hermano de sangre de Jesús me refiero porque era hijo de José de María Santiago en su carta en la carta de Santiago Jacobo también se le puede decir dice capítulo 1 versículo 2 hermanos míos tenés por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas parece hasta un desorden emocional tengan por sumo gozo cuando están en diversas pruebas te repito tengan gozo cuando están en las pruebas es palabra de Dios lo vamos a entender porque versículo 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia aleluya como falta la paciencia en el semáforo en la caja del supermercado nadie ha visto a una persona le humilló le denigró a una pobre señorita temblaba todo me daba ganas de llorar si así le tratan a mi hija ahí está trabajando quien sabe gana un salario mínimo y una señora ahí por un minuto que estaba perdiendo no me digan que tiene el Espíritu Santo hermano esa mujer no tenía el Espíritu Santo porque dice probada vuestra fe la fe puesta en prueba produce versículo 3 que produce nuestra fe discúlpenme que los solteros cuando me voy a casar me pidió la prueba del amor y si yo no le doy me va a dejar cuando tu fe es probada tu carne es sujetada pasas a otro nivel entonces mantenga la paciencia su obra completa habla proceso para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna ¿saben qué quiere decir? la prueba te madura si no quieres prueba no vas a madurar nunca estamos llenos de gente grande de verdad que tienen cana que no tienen más cabello así como yo pero son niños malcriados en medio de sus hogares egoístas solamente piensan en sí mismos son una desgracia lo estamos viviendo en los hogares lo estamos viviendo todos los días este niño que abusó de un chico de un aula inferior hermanos por favor no soy profeta no es que yo veo así que yo estoy no es su hogar gente por favor dos dedos de frente nomás tenemos que tener no dejemos que nos entorpezcan todos estos discursos falaces que se están dando necesitamos al padre necesitamos entender hijo de quien somos y vamos a ser probados y nos va a enseñar la paciencia y esa paciencia nos va a dar madurez vamos a ser perfectos digo como da gusto andar con gente que es cabal que tiene equilibrio que habla moderadamente que sabe decir lo que es necesario que se oiga es glorioso pero para que eso alcances decirle a quien está a tu lado vas a ser decirle ya sabe ya decirle que vas a ser probado Dios ama a sus hijos a los cuales él permite que sean probados hermanos gozo espiritual solamente vas a conocer en medio de las pruebas por eso había cristianos que podían estar en los circos romanos no sé lo porque yo miro pienso en circo y parece que un lugar donde te vas a divertir en familia pero en los circos romanos literalmente papá y mamá con sus niños en sus brazos hermanos ahí y le soltaban perros hermanos no vamos a entender pasó eran seres humanos tenían masa encefálica como vos si le abrías el pecho iba a ver un corazón latiendo en la gente que estaba en esa gradería como si fuese el clásico de ese rollo limpio que se gritaban o leones y despedazaban a esa gente por ser cristianos ¿saben que ellos hacían? cantaban déjame abrir un pequeño paréntesis ¿qué estás cantando? ¿cuáles son tus canciones? según tus canciones ¿vos sabés lo que estás cantando? vos entendés si vas a pasar o no ese tipo de pruebas ¿a quién le cantás? ¿a dónde es enviado tu corazón en medio de tus canciones? el gozo espiritual solamente lo vamos a poder conocer en medio de las pruebas repito el gozo espiritual es como cuando lo hago tal vez trivial pero es como cuando uno está en cuestiones naturales cuando yo defendí mi mi tecina ahí en la en la contabilidad pública y me aprobaron ahí lo que estaban en la mesa examinadora hermano había un gozo prueba superada si vos no tenés pruebas ganadas de la mano del señor tu cristianismo es discúlpenme es inerte no hay vida no hay crecimiento entender la necesidad de ser probado y entonces la prueba de nuestra fe nos lleva a la paciencia la paciencia es simplemente una capacidad para sufrir sin quejas sin rebeldía sin retroceder y la paciencia como ya les dije te lleva a la madurez vamos otra vez a la carta del apóstol Pedro pero ahora Pedro digo pero ahora capítulo 4 versículo 12 lo vamos a leer rápido y vamos a sacar el jugo a esta porción de la palabra vieron dice padeciendo como cristianos así titula la versión Reina Valera primera carta del apóstol Pedro capítulo 4 versículo 12 padeciendo como cristiano vuelvo a decir el gozo espiritual se conoce solamente en las pruebas si vos tenés una alegría así en tu cristianismo porque solamente te va bien sos un bebé todavía espiritual le chita vas a tomar no estoy haciendo burla vuelvo a decir a los niños de primer grado se le pone suma ¿verdad? no se le va a poner división multiplicación ¿verdad? raíz cuadrada no, no, no dos más dos suma de un dígito si solamente estás gozoso por las cosas buenas de la vida no te digo que renuncies a ellas no, es el punto pero si solamente estás experimentando gozo en el dame bendecime proveeme sos niño espiritual necesitas necesitas ser puesto a prueba para pasar de grado para crecer es hermoso crecer cuando nuestros niños tienen dificultad en el aprendizaje ya le ponemos psicopedagoga ya le ponemos porque queremos que se desarrollen ¿por qué Dios te dejaría atrofiado? ¿por qué? si Él te ama decí conmigo amados da gusto verá que te salve amado que te salve amada así está hablando el apóstol Pedro amados versículo 12 no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese versículo 13 si no gozaos será que copió en la carta de Santiago en su copiatín o no será que el espíritu que está en Santiago el espíritu que está en Pedro el espíritu que está en Pablo el espíritu que está en vos inspira gozaos sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo decí conmigo para y por qué para que también en la revelación en su segunda venida cuando tu cuerpo se ha glorificado si aún estás vivo o seas resucitado al sonar de la voz de autoridad de nuestro Señor cuando la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo soy bienaventurados recuerdan para sois bienaventurados por qué porque el espíritu de Dios el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos de la gente sin Dios que persiguen en este contexto al cristianismo o a los cristianos mejor dicho porque era una lucha ideológica nada más era un debate literalmente eran martirizados ustedes saben que hay una palabra griega martireo disculpenme si pronuncio mal no soy experto en esa lengua verdad es la palabra de la cual viene del latín que eclesiástico era si mal no recuerdo de esa palabra viene el término que después se traduce en la Biblia testigos y me seréis testigos y me seréis martireo martir porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros dándoles autoridad ciertamente para el mundo Dios es blasfemado pero por vosotros Dios es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como como homicida si porque vamos a ver hay dos formas de entrar en prueba yo estuve privado de mi libertad no porque era el mejor de los niños de los jóvenes no me fui gratis aunque le miré en la cara al juez y le dije que yo no fui si quieren ver mi testimonio está ahí en Youtube no me hace mucho favor pero le glorifico al Señor hago memoria de donde Él me rescató teníamos un programa en Rey Guaraní las drogas mis cómplices se tituló ese programa de aquel que teníamos que era sálvese quien quiera era la frase sálvese quien pueda pero es una decisión sálvese quien quiera te agarras o no de Cristo entonces vos no vas a padecer porque te viene la policía y te apresa porque estás en un ilícito no vas a padecer como homicida o ladrón o malhechor ya casi que me llama la atención esta palabra vieron así quien conoce a algún metiche alguien le conoce a algún metiche Dios mío que rodeado de gente santa ustedes están o sea es que acá dice o por entrometerse en lo ajeno los metiches también padecen si querés eso rescatar como algún consejo que te pueda servir para alguna cuestión no te metas en lo que no te incumbe predica sino que dice pero por vosotros perdón leo aquí bien ¿verdad? por entrometerse en lo ajeno versículo 16 pero si alguno padece como cristiano ¿vieron? hay dos formas de padecimiento dos formas de prueba o consecuencias por el pecado o por estar con Cristo no se avergüencen sino glorifiquen a Dios por lo que están viviendo recuerdan cuando decían porque están llevando los padecimientos de Cristo analicemos un poquito las pruebas en la vida de un creyente no es algo que deba de sorprendernos la Biblia está advirtiendo en el mundo tendréis aflicciones el Señor decía pero ánimo tengan ánimo el mundo ha sido vencido ¿verdad? nosotros no padecemos como homicida no padecemos en este tiempo no somos probados por ser malhechores ¿verdad? por ser ladrones no, no, no no puede ser la Biblia dice si uno está en Cristo si robaba ya no roba más si fornicaba ya no fornica más o si no ¿por qué lo que murió Cristo? todos los cristianos de alguna manera somos un ex algo es como que te dejaste de esa novia que en otro tiempo te movía al piso ¿verdad? te seducía te hizo pecar alguno tal vez entendería lo que estoy hablando ¿verdad? pero terminó ¿por qué? porque apareció otra persona en tu vida que te enamoró y te comprometiste con esa persona es muy lejano realmente muy lejana la comparación que estoy haciendo pero de alguna manera es lo que acontece cuando te entregás a Cristo cuando vos te abrazás a Cristo automáticamente abrazar a Cristo implica soltar otras cosas vos no podés abrazar la fe y seguir en el robo o seguir siendo un malhechor un fornicario un homicida porque la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de toda forma de inmoralidad no solamente de la actividad sino de la mente y el corazón porque el que codicia en su corazón si vos estás mirando pornografía hermano el Espíritu Santo no vas a estar muy contento ahí renovando tu manera de entender la vida y tenés que ser puesto a prueba todo el día estamos a prueba especialmente los hombres que somos atraídos por los ojos ¿verdad? cualquier cosa una pelota de fútbol una chica ahí con su cola en el aire nada que ver tiene un chicle movimiento sensual una gaseosa yo he visto una propaganda de spray y un chico que está así en la pileta con la hija y viene la señora y le mira a la mamá de su novia así con seducción y hay un coqueteo entre las miradas ¿qué tiene? una gaseosa están vendiendo un refresco como dirían en otros países alguien que está viendo ahí ¿qué tiene que ver? todo el tiempo vamos a ser puestos a prueba ¿en qué? en tus criterios en tu entendimiento porque lo que sos lo que crees lo que entiendes eso sos ¿qué te levantaste pensando hoy? ¿cuáles fueron tus primeras canciones? eso sos entonces a muchos ni siquiera no es que están en prueba están aplazados pero cuando vos cantás de Cristo cuando vos tenés una prueba en Cristo y hablas de Él el dinero no va a ser tu señor va a ser tu siervo el sexo no va a ser tu decisión va a ser tu servicio dentro del pacto porque aún los cristianos queremos tener relaciones sexuales con nuestro cónyuge usándolo cuando dice en el libro de la ley en Deuteronomio dice cuando uno se casa se tiene que quedar con su esposa para hacerla feliz para hacer feliz es la mujer que tomó por esposa pero nosotros nos metemos en la intimidad para usar como quien hace pipí en un vacín discúlpenme la expresión tenemos que ser puestos a pruebas en nuestro corazón escudriñame oh Dios y muéstrame dice el salmista si mi corazón está torcido le quise hermanos no 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 me quiero hacer el ídolo delante de Dios si estoy firme lo vuelvo a decir he hallado gracia delante de Dios Proverbios 22 14 dice fosa profunda es la garganta de la mujer ajena aquel contra el cual Dios estuviese enojado ese caerá en ella pensá que lo que te estoy diciendo no son picholos son castigados de Dios los hombres infieles y yo decido serle fiel a mi esposa cambió mi cosmovisión porque antes mi lente era el que es hombre tiene que tener muchas es el macho cambió mi lente el verdadero hombre es marido de una sola mujer es otra forma de mirar la vida otra forma de avanzar y ustedes saben no me hago el ídolo hermano pero se te regalan porque tiene que enterarse tu esposa esto va a ser entre vos y yo literalmente literalmente mi cuerpo volvía nadie tome morbo por favor en mi humanidad estoy hablando pero mi corazón había sido ya era de Jesús como voy a saber que yo estoy sellado por el Espíritu Santo que soy coheredero con Cristo Jesús si no viene esa situación no le envío al infierno a esa mujer quien pico soy yo yo pico quien soy yo no soy el juez de las almas pero tenía que venir la prueba y yo le dije a aquella mujer tengo un amigo y me miró este es el otro equipo hijo que tiene que ver con lo que estaba ella hablando para que yo le hable de un amigo Jesús se llama vos sos evangelio es casi casi como soy homosexual porque la gente piensa que el evangelio no hermanos yo como pastor te digo de todo también pasa acá pero piensa que somos fanáticos religiosos que tenemos la Biblia como desodorante que solamente sabemos decir aleluya gloria a Dios hermano hermana el evangelio era una mujer que era mamá soltera que estaba herida en su corazón y que en la destrucción de su alma ella no tenía problema de meterse en otra familia destruyó otra familia hasta que se encontró no con Pepi claro conmigo pero se encontró con el Señor tu prueba es el momento donde vos conoces que Él te acompaña cuando eso yo era repartidor ni siquiera le podía contar ahí porque escuchaba esa cumbia villera que te pondré que te sacaré que te todo así escuchaba el mit ahí este que se iba conmigo mi secretario ni siquiera él no le podía contar era entre Dios y yo no era algo que yo tampoco le podía decir a mi esposa porque ella todavía no estaba convertida cuando eso me decía no voy a no te vas a hacer trabajo porque como hay de verdad caminé con Jesús no me estoy jactando por eso estoy aquí no soy el mejor empecé hablándote de eso pero todo el tiempo vos y yo y todos los cristianos somos puestos a prueba es natural la prueba en la vida natural y espiritual la prueba nos lleva a sentir a Cristo y sentir a Jesús es el gozo espiritual que todo cristiano necesita experimentar ese gozo espiritual es la promesa de que Jesús nos está esperando no había no había no había no había internet el padre de la fe hasta la imagínense las tres religiones más poderosas se le llama a esta organización que que es realmente un anatema y cuando digo anatema digo no lleva a Cristo no lleva a la salvación me refiero a esta organización de las religiones abrámicas donde pone el cristianismo un falso cristianismo el islam porque ustedes saben que Mahoma cuatrocientos y tantos años después de Jesús también habla de un Jesús pero no el Jesús bíblico porque ellos dicen en pocas palabras Alá no tiene hijo pero el cristianismo dice que Jesús es el hijo de Dios y el judaísmo también todos hijos de Abraham buscarla como un acuerdo no tiene la culpa Abraham como tampoco tiene la culpa María de que le digan que es intercesora sabiendo que la Biblia dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el tema es quien rige las líneas de tus criterios y tus pensamientos las religiones o Dios los mandamientos de los hombres o Dios no se olviden que Jesús le reprendió a los judíos diciendo ustedes ponen mandamientos de hombres por encima de los de Dios diciendo esto es corban y que es lo que quería decir eso cuando yo digo es corban una parte de mi ingreso yo digo es consagrado al altar y yo me eximo de ayudarles a mis padres de que pico te sirve traer acá al altar o en la alfolía de la iglesia y vuelve a abandonar a tus padres poniendo un mandamiento de hombres por encima del mandamiento de Dios nos dice la palabra honra a tu padre y a tu madre vamos a ser ordenados en nuestros corazones el gozo espiritual es la promesa de que Dios nos va a recompensar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas trae prueba pero trae también gloria ¿recuerdan? gloria alabanza y honra la prueba viene por causa del pecado hermanos puede venir de dos maneras por causa del pecado como dice acá ustedes no no padecen porque son malhechores ustedes padecen porque son de Cristo puede venir por causa del error o puede venir por tu santificación se burlaban así de mí ¿verdad? los cristianos muchas veces nos volvemos como el hazme reír ahí del entorno laboral ahí sí que guau las chicas vienen te piropean guau hacen así vuelvo a decir también es una carga para ellos mi belleza ¿verdad? pero hago broma nada más pero es así te quieren tener así como no sé cómo puede decir como un bufón ahí ¿verdad? pero sin embargo cuando la palabra ahí ustedes pueden ver es una hermosa predicar siempre es lindo predicarlo cuando arranca el sermón del monte en el capítulo 5 de Mateo arranca con las bienaventuranzas ¿verdad? y el último dice bienaventurado cuando os persigan os vituperen hablen toda cosa de mal en contra de ustedes mintiendo verano si me dicen ah ese es un ladrón porque yo estoy robando no están mintiendo están diciendo la verdad y continúa ese pasaje diciendo alegrense gócense porque es grande 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 es el galardón que les espera así también trataron a los profetas antes de ustedes ¿saben qué quiere decir? cuando vos modelas a Cristo ¿por qué se burlaban de él? porque le decían tiene el espíritu de verse nosotros no somos hijos de fornicación ahí largo puede ser la lista hermano a muchos salvo que se salve y creemos clavado en el madero si se burlaban de él y vos querés ser como él ¿por qué pensás que el mundo va a actuar de manera distinta contigo? va a haber pruebas pero las pruebas traen el crecimiento nos llevan a la madurez quiero que atiendas bien esto que te voy a decir le ruego al Espíritu Santo que lo clave en tu corazón la prueba es tu ruta de escape ya no voy a tener tiempo para leer todo lo que quisiese compartirles verdad los pasajes pero pueden ver en Éxodo capítulo 13 la historia de Israel cuando Israel salía de la esclavitud de Egipto Egipto representa el mundo si le damos hoy la interpretación espiritual Egipto representa esa vida de pecado todo eso que Dios dice no tenés que hacer y la gente hace están en Egipto en esta figura y la prueba es la puerta de escape del pecado cuando Israel sale de Egipto ¿a dónde se va? ¿en pastos verdes? ¿junto a aguas de reposo? ¿a dónde se va? al desierto y cuando vos pensás en desierto ¿qué pensás? sembras no llueve nada crece hay hambre no hay agua hay muerte muerte cuando ves en desierto parece que ves el esqueleto así un animal que trató de escaparse de ese arenal y no lo pudo hacer Dios lo llevó al desierto Mateo capítulo 4 también ustedes pueden ver ¿qué pasa? cuando viene el Espíritu Santo sobre Jesús después de haber sido bautizado y el cielo la voz del Padre decía este es mi Hijo amado en él tengo complacencia y el Espíritu Santo también se hacía presente sobre el Hijo descendiendo sobre él y Juan el Bautista como el Elías como el cierre del canon del viejo pacto del Antiguo Testamento diciendo es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Espíritu Santo que desciende sobre él ¿saben dónde le lleva? al desierto ¿para qué le lleva al desierto? para la prueba para ser probado por el mismo Satanás es una nueva etapa porque no solamente Jesús no tenía pecado porque Juan el Bautista le decía yo me voy a bautizar yo creo que quiero ser bautizado por vos conviene que cumplamos toda justicia ¿saben qué estaba haciendo cuando él entraba en el agua? se identificaba con nosotros estaba anunciando su muerte pero que iba a resucitar como el esposo que viene a llevar a la novia y fue llevado al desierto para ser probado porque también al ser puerta de escape tu prueba es tu puerta de bendición no vas a poder tomar tus bendiciones si no pasas por las pruebas vuelvo a decir aquel que sabía meter el destornillador en el tornillo adecuado pasó por pruebas para tener un conocimiento que en el día que es requerido salga la luz cuando sos probado ¿qué sale a la luz? ¿qué sale a la luz? cuando viene una imagen en tu teléfono la ves te recreas en eso estás en la carne no estás pasando la prueba pero cuando decís no me conviene claro que te digo mira te va a activar no sos una madera pero decís no y te va a otra cosa estás pasando la prueba alegrate ¿sabes por qué? porque viene una prueba mayor sí a esa gente pues Dios lo que le quiere es poner nadie enciende una luz para ponerla debajo de una caja sino que lo levanta ¿acaso se puede esconder una ciudad asentada sobre una colina? las pruebas es tu puerta de escape pero también es tu puerta de bendición porque tuvieron que pasar por la prueba del desierto para entrar en la tierra prometida al final de cuentas aunque nos da gusto es deliciosa porque la prueba es es tu oportunidad para tener comunión con Dios nos lleva a una comunión diaria es en la prueba donde vos vas a aprender una genuina y absoluta dependencia de Dios no pude haber dado un ejemplo más fantástico como el desierto hermano en el desierto es igual a muerte cada nueva mañana el maná éxodo capítulo 16 no hay agua una roca le seguía éxodo capítulo 17 hermanos de día una nube que les guiaba de noche una columna de fuego que les guiaba y que cumplía también cobertura porque la nube para que el sol a ellos no los queme y la columna de fuego para que durante la noche el frío del desierto tampoco no les detenga voy a leer la palabra de Dios hermano tiene que tocarle la palabra de Dios el corazón éxodo capítulo 13 versículo 17 y luego que faraón dejó ir al pueblo pero Dios Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos de los filisteos que estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto saben que está diciendo Dios no te va a poner una prueba que no podés llevar ellos no estaban preparados aún para esto los llevó por otro camino un camino dificultoso pero donde iban a aprender dependencia la prueba esto es tapa tu oportunidad para depender de tu Dios continúo leyendo versículo 16 capítulo 13 del libro de éxodo más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subiendo los hijos de Israel de Egipto escapando ellos escaparon ya armados entraron verdad a decir tranquilos recuerdan los hijos de Jacobo pero esa historia no es importante ahora hablar pero estoy diciendo la prueba es la antesala donde vas a aprender a usar tus armas espirituales nuestras armas no son carnales si vos querés pasar una prueba espiritual algo que Dios está permitiendo en tu carne querés pasar vas a ser el más peligroso de los religiosos como le pasó a Caín que le mató a su hermano Abel estaban en un contexto de religión de adoración a Dios las pruebas espirituales se pasan desde el espíritu y se sujeta se somete se crucifica la carne ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que vivo ahora en la carne lo vivo para su gloria tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y os hará y os hará subir y haréis subir leo bien mis huesos de aquí con vosotros y partieron de su cor y acamparon en Etam a la entrada del desierto versículo 21 Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche la prueba no es para que te detengas la prueba es para que pases de grado así que anduviesen de día y de noche nunca es palabra de Dios decir conmigo nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego el tiempo de nuestras pruebas es donde vamos a aprender una genuina dependencia del Señor saben que había de particular en el maná el maná que era lo que Dios proveía para su pueblo era como un pan para ellos que día a día venía ellos si juntaban porque era difícil estamos en el desierto juntemos todo lo que podamos decían lo que vas a comer vos lo que va a comer tu esposa lo que van a comer tus hijos lo que van a comer ellos no no entendían juntaban de más porque tenían miedo muchas veces nos vamos en las pruebas así con miedo los paraguayos luego que estudiamos para pasarnos no queremos no amamos el conocimiento y nos amamos todos con miedo porque porque no estamos avesados en el amor luego no se nos enseñan a amar el conocimiento ni la ciencia lastimosamente y entonces que hacían juntaban de más y como amanecía el maná agusanado podrido decía no basta cada día su propia prueba lo que necesitas en tu prueba vas a aprender lo que de otra manera no vas a poder aprender a depender de Dios cuando digo de Dios su palabra va a ser la lámpara para tus pies y la lumbrera hacia tu destino es en las pruebas donde uno solamente en las pruebas donde uno va a conocer que Dios es fiel a su palabra les invito a que lean también Neemías 9 versículo 19 al 21 donde dice que ni sus vestidos se desgastaban ni sus pies se les hinchaban no se detuvieron fue algo sobrenatural es en las pruebas donde vos vas a entender que la diestra de Dios aunque invisible está presente ahí contigo por último les pido a la gente la alabanza que puedan pasar por favor por último quiero decir esto solamente se aplazan en las pruebas ¿saben quiénes? no es lo que no conocen la Biblia porque cuando hablamos de pruebas que es lo que está siendo probada tu fe si o si tuviste que haber entendido para ser cristiano que algo de tu vida era pecado que ese pecado fue pagado por Cristo que Cristo lo atrapó en su cuerpo llevándolo en el madero llevándolo a la sepultura sepultura juicio condena muerte que vos y yo nos merecemos y que resucitó y que Él no te dice que mientas que Él no te dice que robes eso no van a usar no hace falta que seas un teólogo por supuesto no estoy diciendo que no hay que leer la Biblia la gente la única aberración que hay en el sentido de algo intelectual es el cristianismo que tenemos aquí en Occidente en Latinoamérica ¿verdad? porque si vos sos médico tenés que saber anatomía si sos abogado tenés que saber leyes nadie va a decir no yo soy abogado pero no sé nada de leyes o lo que sos es un chanta pero ¿cómo es lo que podemos ser cristianos y no sabemos la Biblia? ¿por qué caemos en esa incoherencia? pero ni siquiera eso es un obstáculo ¿qué sabes de Él? vívilo y vas a ser probado en eso y en eso vas a crecer y cuando Él te sostenga en medio de la prueba ¿sabes qué vas a querer? más vas a querer más no va a ser una carga pesada te va a seducir te va a conquistar te vas a sentir amado solamente se aplazan los incrédulos no puedo dejar de leer esta porción hebreos capítulo 12 por favor vayan ahí no se apuren en retirarse voy a hacer un llamado espero que el Señor toque la vida de los que estamos aquí la mía también aunque me toca estar ministrando ahora yo también estoy recibiendo este mensaje hebreos capítulo perdón capítulo 3 versículo 12 atiéndanme lo que vamos a leer aquí es palabra de Dios aleluya ¿están ahí? amén mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo nos dice de robo de violencia de homicidio corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhórtense los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado versículo 14 porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron a Dios se refiere? ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés viendo señales viendo señales de que Dios te ama de que tiene planes de bendecirte señales que están en su palabra en favor de tu corazón ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? las preguntas retóricas por supuesto esto va dirigido a los hebreos todos sabían ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad solamente se quedan atrapados en las pruebas aquellos que no creen de corazón y de igual manera en la prueba es donde nosotros hablamos por fe vamos a lograr entender y aceptar que aquello que Dios llama malo es en verdad malo la prueba va a ser nuestro camino de regreso a Dios nuestro camino donde vamos a reencontrarnos con Él tanto para los que están en la iglesia pero están sin pasión están de repente la amargura de mirar la carne que había en Egipto de querer volver atrás como para aquellos que están atrapados en Egipto aún en el pecado del mundo la prueba va a ser la oportunidad que van a tener para encontrarse con Dios para ser llevados a la libertad que solamente en Jesucristo es posible quiero pedirte ahora que inclines tu rostro delante de Dios vamos a orar decirle al Señor perdoname Señor y vos sabes en donde fuiste probado y no hiciste lo que sabes que se tiene que hacer si buscas agradarle a los hombres le vas a terminar desagradando a Dios y lo que te conviene es agradar a Dios porque si estás bien con Él la palabra dice que aún con tus enemigos Él te puede llegar a estar te puede llegar a regalar a estar bien perdoname Señor Amén